Dime, Presi, ¿cómo? ¿Que quieres un último fichaje? ¿No te ha parecido poco fichar a Thiago Almada y a Sandro Tonali? ¿Quieres otro más? No te creo. ¿De verdad quieres que vaya por ese jugador? Como que tengo ahora mismo en mi oreja un mando a distancia. En vez de un teléfono, te voy a dar mi palabra de que voy a ir a por ese jugador. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo del modo carrera con el Real Valladolid. Han sido muchos los mensajes que me habéis hecho llegar con que suba la dificultad. Estamos en clase mundial, lo vamos a subir a leyenda. Si en leyenda sigo campeonando, pasamos a definitiva. Solo me queda daros las gracias por ayudarme a mejorar y por hacerlo también un poquito más real. Veníamos de ganar al Real Betis en el Benito Villamarín. Veníamos de ganar también en el Santiago Bernabéu al Real Madrid. Queda poquito, poquito, poquito para que se termine el mercado de fichajes y recibimos la llamada de Ronaldo pidiéndonos que trajésemos a un jugador. Y mientras abrimos contacto con el nuevo jugador, nos toca jugar contra el Levante. Le vamos a dar a simular porque ya hemos jugado los dos primeros contra el Real Betis y el Real Madrid. Y bueno, pues también hay que probar un poquito cómo se las arregla el equipo sin nosotros encima. Espero que bien. Bueno, un 0-3. Un 0-3 al Levante con goles de Tonali, de Thiago Almada. Los dos fichajes y Enes Unal que sigue intratable. Nos quedamos con 9 puntos, 3 partidos, 3 victorias y ojo porque llega el momento de la verdad. Último día del mercado de fichajes. Tenemos que movernos muy bien para ese fichaje que nos ha pedido Ronaldo, el presi. Si no se hace, no sé si se enfadará o no se enfadará. Si nos dirá algo, nos llamará. Pero bueno, lo vamos a intentar de todas las maneras. Vamos a negociar con Julen Lopetegui. Está viendo ahí la camiseta de Alcaraz. Está diciendo, joder, qué bonita es. Lo sé, Julen, cómprate una si quieres. No te la voy a regalar. Y este es el jugador a por el que vamos a ir, chicos. Sergio Escudero, lateral izquierdo. Un chaval de la tierra y un chaval que quiero que sea importante en este equipo. Quiero volver a traer a esos canteranos que nos dolió un poquito que se fuesen en su momento. Y que quiero que lleven al club a otro nivel. Vamos a intentar un intercambio de jugadores primero. A ver si cuela la opción de Nacho que le tenemos por aquí. Bueno, Lopetegui ha aceptado. Ha dicho que Nacho le parece un buen intercambio. Pero que habría que poner 4 millones más por la vuelta de Escudero. Yo creo que va a merecer la pena, chicos. Alcanzamos el acuerdo por Sergio Escudero. Y ahora toca hablar con el jugador. Vamos a ver, Sergio, que eres de la tierra. No nos puedes decir que no. Y este club quiere hacer algo grande y quiere contar contigo. Mi cliente espera ser el primer nombre de la lista de convocados y tener un rol protagonista durante toda la temporada. Bueno, empezamos fuerte. Relevancia clave. Le damos a aceptar porque va a ser nuestro lateral izquierdo titular si lo fichamos. Que, ojo, mucho se tiene que torcer esto. Sergio Escudero, que tiene 29 años. Yo le daría 4 añitos más. A ver qué tal le va. Están de acuerdo. Es lo que estaban buscando. Seguimos adelante. Yo quiero ignorar la cláusula de rescisión. Ellos dicen que quieren una de 23.100.000. Pues oye, vamos a darles los 23.100.000. Si alguien viene con 23.000.000, se nos lleva Escudero. Pero bueno, la venta no ha sido mala. Hemos perdido 4.000.000. Y Nacho, que era un hombre que ya no iba a tener más protagonismo en el club porque iba a llegar este fichaje. Bueno, y ahora llega el momento de la verdad. ¿Cuánto va a cobrar Sergio Escudero? Pero he estado buscando un poquito así por internet y debe cobrar unos 18.000.000 o 19.000.000. Así que yo creo que si le subimos a 20.000.000, en principio, no tendríamos problema. Vamos a ver. A enviar la oferta con 20.000.000. Y la oferta es justa. Sergio Escudero vuelve al Real Valladolid, chicos. Tenemos lateral de la casa. El Mallorca ha mostrado interés en el fichaje de José Caro por una cantidad de 1.150.000.000. Yo le voy a dar a aceptar porque en caso de que no llegue ningún portero, pues bueno, pues tenemos también a Samu Pérez del filial, que para lo que va a jugar Caro, porque Masip va a ser el titular de momento, nos va a dar igual que este Caro, que este Samu Pérez. Así que vamos a darle. Y otra oferta de traspaso por Joaquín, de verdad. 9.500.000 el Celta. Yo no lo voy a vender. Es que Joaquín ya os he dicho que va a ser un hombre muy importante. Y es que una oferta de 9.500.000, pues la verdad es que no me compensa. No me compensa. Sé que es dinero. Sé que si esto fuese real, 9.500.000 por Joaquín, la mayoría de gente diría, véndelo ya, ¿qué estás haciendo? Pero es que esto es el FIFA, no es la realidad. Entonces, ya que sufrimos demasiado con la realidad, pues vamos a soñar un poquito en el FIFA. Nos permitimos rechazar la oferta del Celta por Joaquín. Y aquí tenemos el esquema que solemos utilizar. Raúl Carnero que va a salir del 11. Y en su lugar, obviamente, va a entrar Sergio Escudero, que aquí le tenemos ya en el lateral izquierdo. Un chico de la casa que vuelve al José Zorrilla. Y este es el equipo que se nos queda. Tony Villa, Unal, Thiago Almada, Benarfa, Tonali, Alcaraz, que está lesionado y aquí es donde va a entrar Joaquín, Sergio Escudero por banda, Salizu, Kiko Livas, Pedro Porro y Jordi Masip. No se nos queda para nada. Mal equipo. Y así está momentáneamente la liga, con tres partidos jugados. Hemos ganado los tres. Ya tenemos también los primeros informes de los ojeadores. Vamos a crear también una cantera potente. Bueno, pues este que puede llegar a tener 93 de media, efectivamente, nos interesa. 94, nos interesa. 76, 73, 80. Bueno, pues de momento, poco más que pescar por aquí. Otra ronda de entrenamientos antes del próximo partido. Y vemos ahí a Steven Plata que nos saca una A, una B. Y bastante bien todos los entrenos. Menos Thiago Almada que ha sacado una C. Pues bueno, van subiendo poco a poco los jugadores. Y eso es una noticia increíble porque vamos a jugar nuestro primer partido en el José Zorrilla. Ya sabéis que estos tres primeros partidos fueron lejos de casa porque el estadio estaba sufriendo la reforma del foso. Pero ahora ha llegado la hora de la verdad. Llega a jugar nuestro primer partido delante de nuestra gente. Y fijaros qué bonito está el estadio. Qué pena que no se complete el estadio. Todo lo del fondo sur, pues oye, molaría muchísimo hacer allí también tribuna. Pero poco a poco, ojalá, ojalá, porque yo creo que el estadio completo sería precioso con tribuna entero. Se quedaría uno de los estadios más bonitos de España y fuera de coñas. Y bueno, pues ahí estamos dándonos la mano con todos los jugadores de Osasuna. Y vamos a por nuestro primer partido en casa. Partido muy importante, hay que estar muy concentrados. Recordad que ya hemos subido el nivel. Así que vamos allá. El Chimiávila, otro jugador que me hubiese gustado traer. Pero apostamos por Thiago Almada como jugador de banda. Y vamos a ver. Vamos a ver si tenemos la primera. Vamos a ver si tenemos la primera. Vamos a ver, Enes, que hay que hacer algo. Tienes que rascar algo de ahí. Aunque sea un centrito, es bueno. Madre. A ver esta jugada en que termina. Pero vamos, hace que nos rasco el balón. Muy bien. Muy mal, muy mal. Nunca se despeja el medio, hombre. Bien recuperado ahí. Vamos a intentarlo. Venga, chicos. Hay que conseguir la victoria. Mira, que nos hemos dejado mucha pasta en el mercado para no ganar. Muy bien, ahí. Muy bien la pared. Vamos a ver si te la puede dar. Ahí, perfecto. Vamos, Toni, por favor. ¡Ay, Toni! ¡Ah, penalti! Bueno, estamos robando a la máquina. Esto me flipa. Penalti roja. No sé por qué. No sé por qué. Ah, bueno, por esa ahí. Que no sé tirar los penaltis. Es que además no sé tirar los penaltis. Me está haciendo una putada la máquina. ¿Por qué es que no sé tirar los penaltis? A ver esto si se queda quieto ahí. Joder, es que esto es muy sensible, tío. Vamos a ver por ahí. ¡Bien! ¡Vamos! Vamos, primer penalti que meto en FIFA 20. Os lo digo así de claro. Y no podía ser con otro jugador que con Enes Unal. Que está que se sale. No sé cuántos goles lleva ya. Me voy a tener que comprar un abaco para contarlos. Pero bueno, Enes Unal. Que es nuestro delantero de referencia. Y bueno, importantísimo el gol que acabamos de marcar ahora mismo a Asuna. Y espérate que tenemos que defender muy bien. Que ahí llega Sergio Escudero. Para Masip. Y Sergio Escudero salvándonos ahora de un aprieto de los buenos. Y final de la primera parte. Final de la primera parte. Gol importantísimo de Unal de penalti. Penalti que ha provocado Toni Villa además. Que yo no había visto ni que era penalti. De hecho me estaba lamentando por el fallo. Pero bueno. Mientras sea un penalti a favor para nosotros. No voy a poner ningún problema. Vamos a por la segunda parte. Y vamos a intentar cerrar el partido. Joder, el Chimi cómo corre. De verdad que el Chimi va al moto. Va el Chimi, el moto. Y ojo al centro. Joder. Empezamos genial la segunda parte. Empezamos genial la segunda parte. Gol 2 a Asuna. Vamos a ver Escudero por banda. Vamos a ver Escudero por banda. Que hace el nuevo fichaje. Y nada, nada, nada. Están muy encima ahora. Vamos a sufrir mucho en este partido. ¿Queríais realismo? Pues aquí lo tenéis. Yo era más de ganar 7-0. Pero bueno. Si vosotros queréis esto. Pues es lo que tendréis. Y Kiko, ¿dónde vas ahí? Tienes que salir Masip. Bien Masip. Y oye, a mí me raya mucho. Creo que Zorrilla sale todavía con el foso. ¿No os habéis dado cuenta? Está el foso. Primera vez creo que sale el José Zorrilla en el FIFA. Y nos lo ponen con foso. Venga, vamos a ver. Si sacamos bien el balón ahí. Descargamos rápido. Y salimos rápido a la contra. Que es lo que queremos. Un al. Tenías que haber corrido un poquito, Majo. Ahí estás. Ahí estás corriendo ahora. Este es el un al que quiero yo. Este es el un al que quiero yo. Y ojo porque nos vamos a hacer a picha un lío. Pero la tiene Joaquín. La tiene Joaquín. La tiene Joaquín. Que puede disparar Joaquín. A las manos de Sergio Herrera. A ver qué hacemos. Masip. Y una bandita. Que está solo ahí Pedro Porro. Y vamos tía Gualmada. Que tienes, joder, toda la banda para darle el pase. Y se lo tienes que dar al rival, Pedro. Vamos a ver ahora. Vamos Tonali que eres un superclase. Vamos Tonali que eres un superclase. Pero le falta ayuda. Menos mal que le viene ya por Pedro Porro de banda. Y está solo Toni Villa. Espero que el centro vaya para Toni. Vamos Toni, no me falles ahora. Joder, Toni. Por favor, es dificilísimo meter un gol con Toni Villa. Dificilísimo meter un gol con Toni. Y minutos 72 y hay que empezar a mover ya el banquillo. Ojo aquí al error de Osasuna. Vamos a ver si nos aprovechamos. Vamos a ver si nos aprovechamos. Toni, Toni, dificilísimo. Es imposible meter con Toni. Imposible. Vamos a mover el banquillo. Vamos a cambiar a Ben Arfa por plano. Steve en plaza por un al. Y en bandita vamos a meter a Waldo por Toni. Todos los cambios ofensivos. Hay que ganar este partido. Nos quedan 15 minutos para soñar. De momento tenemos un punto. Y si podemos tener tres, mucho mejor. ¿Dónde vas ahí? Haciéndole un sombrerito a Tonali, crack. Vamos a ver. Vamos a ver. Necesitamos más apoyo, chicos. Vamos a Steven por banda. Que tiene mucha velocidad. Hay que intentarlo. A ver quién se ofrece. A ver quién se ofrece. Está ahí Dios Joaquín. Que nunca se esconde. Que le puede dar el pase para Tonali. Tonali que puede disparar desde ahí. Y a Cuenca. Vamos a ver. Vamos a Oscar. Vamos a Oscar plano. Vamos a Oscar plano. Hay que abrir ahí ahora. Hay que abrir. Eso es, Waldo. Tienes que hacer tu jugada. Vamos, Waldo. Tienes que tirar desde ahí. Tiene que ir dentro. Tiene que ir dentro. Joder, otra parada de Sergio Herrera, macho. Otra parada de Sergio Herrera. No sé cuánto está parando este chaval. Pero de verdad que nos está dando el día. Vamos a abre a banda. Abre a banda. No es fuera de juego. A ver quién entra. A ver quién la quiere. Y nada. Hay que colgar balones rápidos. Y si no está ahí Oscar plano. Que puede tirar. Y nada. Esto es Esparta ahora. Oscar. ¡Uy! Al palo. Al palo. Madre mía, por favor. Pero qué mala suerte. Vamos, chicos. Por favor. Vamos, Tonali. Steven. Steven. Confiamos en ti. Steven. Confiamos en ti. Steven. Otra parada de Sergio Herrera. Madre mía. Qué asedio está aguantando Sasuna. Vamos a ver. Nada. Llega ahí. Y hay que disparar desde ahí. Ahora. Madre. Otra vez. Otra vez que no vamos a llegar. Que es que... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Lo estoy pasando fatal, eh. Lo estoy pasando fatal. Por favor, llamad a un paramédico. Porque yo no puedo con estos últimos minutos. Es la última jugada. Última jugada. Y es que no nos dejan ni centrar. Vamos a ver. Malísimo el pase ese. Malísimo. Tienes que llegar, Joaquín. Nos tiene que dar para la última jugada. Estamos ahí. Oscar Plano. Oscar Plano que puede tirar. Que no se puede. Que sí, que sí, que sí, que sí. Tonali. Gol de Tonali. En el 95. En el 95. Lo estábamos buscando. Y ha llegado. En el 95. Se cumplía además el minuto de descuento. Y madre mía. Osasuna que ya no podía aguantar más. Y Tonali que la revienta. Y pone al José Zorrilla en pie. Madre mía. Por favor. Porque me estaba poniendo los nervios ya. Estábamos viviendo en el área de Osasuna. Y por fin llega el gol de un hombre importantísimo. Sandro Tonali en este equipo. Que vemos ahí cómo lo celebra. Con la afición. Y esto parece que va a terminar en victoria del Real Valladolid. Primer partido que jugamos en casa, chicos. Y primera victoria. Y efectivamente. Final del partido. Ganamos el primer encuentro como local. En el José Zorrilla. Y nos vamos al fondo norte. A celebrarlo con todos vosotros. Ahí está Sandro Tonali. El autor del gol de la victoria. Celebrándolo. Con Thiago Almada. El otro nuevo fichaje. Y vamos ahí Zorrilla. Espectacular. Espectacular. Y ahora obviamente hemos entrado a los vestuarios. Hemos celebrado la victoria con nuestros jugadores. Y nos toca pasar por rueda de prensa. A ver qué nos preguntan los periodistas. Muchas gracias por su atención y por contestar estas preguntas. Gracias a ti, crack. Rapidito que tengo que cenar croquetas. Escudero ha jugado de maravilla en su primer partido con el Real Valladolid. ¿Qué opinas de este excelente debut? ¿Qué más se puede pedir? Tenía ganas de jugar y lo ha demostrado sobre el césped. Salta a la vista porque lo he fichado. Que por cierto, estoy muy contento de que Sergio Escudero haya vuelto a casa. ¿Os sonrió la fortuna con ese gol de la victoria en Extremix? ¿No crees? Pues yo creo que no. Hemos estado volcadísimos. Y bueno, yo creo que la suerte no ha tenido nada que ver. Fuimos claramente mejores. Creamos ocasiones constantemente. Y obviamente ganamos el partido. La suerte no tuvo nada que ver. Habéis conseguido dar la vuelta al partido y encontrar el gol de la victoria. Teniendo en cuenta que no había mucha diferencia entre los dos equipos. ¿Tenías alguna duda de que os llevaríais los tres puntos? Confiaba en que íbamos a darlo todo. Así somos nosotros. Y la moral del equipo que está por las nubes. Otra simulación de entrenamiento. Y vemos ahí, bueno, pues que Sandro Tonali está a punto ya de los 79. Saliso a punto de los 77. Y Steven Plaza que no se está quedando tan poco atrás. Y nada chicos, con esta gran victoria ante Osasuna vamos a despedir el episodio de hoy. Episodio en el que hemos traído a Sergio Escudero de vuelta a casa. Y hemos ganado nuestro primer partido como locales en el José Zorrilla. Si os ha gustado ya sabéis, suscribiros y darle al like que me apoyáis mucho para seguir haciendo esta serie. No os olvidéis tampoco de darle a la campanita para que no os perdáis ningún episodio nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!